Hoy se me ve Pensaba en encontrarte hoy feliz, feliz Qué decepción, tu cara alegre no fue, tu sonrisa no apareció Un beso sin emoción, un año sin verte amor, qué pasé Si olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Si olvidaste mi amor, dímelo, dímelo, dímelo Lloras y no sabes qué decir Quién me ha robado tu corazón Lloras y no sabes qué decir Lloras y no sabes qué decir Pero en tus ojos ya no hay amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me dio un poco de miedo mirarte a los ojos El temor de volver a salir otra vez Se apoderó de mí Sentir miedo Y hay algo de amargura El pensar perderte también Pero qué puedo hacer si en mis sueños ya vives No he dejado el instante de pensar en ti Creo que te necesito Te voy a amar Y imagino rozando tus labios, tocando tu piel Espejar juntos cada mañana bien tu amanecer Pero qué me has dado Hermosa mujer Pero qué me has dado Que ya no puedo estar sin ti Siempre que me hablan de ti Yo les pido Ya no diga nada Aunque por dentro quisiera Quisiera saber ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Y si todavía me amas? Siempre que me hablan de ti Siempre que me hablan de ti Mi alma esconde Mi alma esconde Una lágrima Aunque por dentro quisiera Quisiera gritar Tanto me amar Tanto me amas Amor No sé vivir sin ti Todo mi ser te extraña Amor No sé vivir sin ti Cuando mi amor Cuando mi amor Tú vas a estar aquí Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo hiere en mi corazón Que quisiera verte Cuando pienso en ti Cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez Mi vida? ¿Cuándo? Son noches imposibles Sin calor ¿Cuándo te veré otra vez Mi vida? ¿Cuándo? Son noches imposibles Soñando Ven 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 Mi amor Ven Ven A alejar Mi vida Ven 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 Mi amor Son noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es tu ausencia la razón Es porque te necesito Mi amor Tan mua Tan mua Tan mua Tan mua Se haces Hoy que no estás aquí, que difícil es Sin ti tengo miedo Eres tú mi lucero, mi gran ilusión Eres tú la mujer que quiero Sabes bien que yo Vivo enamorado de ti Y tú, tú eres la culpable que mi corazón Estás sufriendo así Le pido a Dios que nunca borre de tu memoria Mi amor, que comprendas Ay, cuánto te amo Hoy que no estás Todo parece tan diferente Y no, no encuentro nada Nada, nada Que me consuelo a este pobre corazón No, no encuentro nada Como tú, solo quiero olvidar, solo quiero borrar Tu cariño, como tú, así como hiciste tú Solo quiero arrancar, mi gran amor por ti Como tú me diste a Dios, y después hiciste la luz Quiero olvidar tu risa, tu voz, quiero apagar mi llanto por ti Quiero olvidar que te conocí, así, así, así como hiciste tú Amor, donde sea que tú estés, yo te deseo, amor De repente llegaste a mi vida, inocente Y me enamoré, tal vez, por tu forma de ser Por tus ojos de miel, o tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó, solo sé que te amo yo Cuando por mi culpa tú, estás sufriendo Quiero regresar atrás, me arrepiento Y el dolor que te causó, lo siento yo Eres un sueño, bello Eres mi alegría, la dueña de mi amor ¿Qué haría yo, si alguna vez, dejaras de pensar en mí? Y vivir así, no, no decidí ¿Qué haría yo, si alguna vez, dejaras de pensar en mí? Mi soledad, no quiero imaginar Sin tu amor, no sé qué haría yo Sin tu amor, no sé qué haría yo Nunca creí, creí encontrar el amor así Enamorarme de ti, enamorarme de ti No pensaba Pero de pronto mi cielo brilló Y sentí lo que nunca, mi corazón sintió Yo, 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 DJ Me lloré tu voz, mirar tu cara Y sentir tu piel Y el amanecer Y el amanecer Recorrer en tu cuerpo con ansia loca Y hacerte mi mujer Ha hecho que tú, mi amor Tú, tú, mi amor Seas para mí La mujer que soñé Por tus dudas Por tus dudas Por tus temoras Yo te amo Por tu experiencia Por tu inocencia Yo te amo Por esa magia de tus miradas Yo te amo No te dejaré Yo te cuidaré Porque yo te amo Porque yo te amo Porque yo te amo Me resisto A creer que te vas Ni siquiera comprendo Por qué Pero si te vas Pero si te vas Si te vas Si te vas Te pido no llores Pero si recuérdame 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 Porque tú eres El amor El amor De mi vida El amor De mi vida Tal vez Tú nunca me amaste Tal vez Yo Yo nunca lo quise entender Tal vez Tu mañana Regreses Si te vas Alguien te hará sufrir Quisiera Tu mañana Regreses Pero si te vas No quiero que nadie Mi amor A ti te haga Llorar Pero si te vas Si te vas Si te vas Te pido no llores Y recuérdame Y recuérdame 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 Porque tú eres El amor De mi vida Tú El amor De mi vida El amor Tal vez Tú nunca me amaste Tal vez Tú nunca me amaste Y yo Yo nunca lo quise entender Tal vez Tú mañana regreses Si te vas Alguien te hará sufrir Quisiera Quisiera Tu mañana Regreses Pero si te vas No quiero que nadie Mi amor A ti te haga Llorar Pero si te vas El amor Bielo Todo Ere ¿Por qué te conocí, si tú eras de otro? Ay, solo para sufrir Tus ojos, los llevo en el alma Tu risa, no puedo borrar Y mi piel se estremece cuando te recuerdo ¿Por qué te conocí, hoy, solo para sufrir? Y solo en la cama, en la madrugada Yo me siento triste y lloro por ti Pienso que él te abraza y que dice que te ama Y apaga sus ansias, él es muy feliz Pero tú, tú me amas a mí Y es que tú, supes igual que yo Y es que tú, tienes miedo a decir Que por él, ya no sientes nada Y es que tú, tienes miedo a hablar Y decirle, que soy yo ¿Quién te hace soñar? Y solo en mi cama, en la madrugada Yo me siento triste y lloro por ti Pienso que él te abraza y te dice que te amo Y apaga sus ansias, él es muy feliz Pero tú, tú, tú me amas a mí Y es que tú, supes igual que yo Y es que tú, tienes miedo a decir Que por él, ya no sientes nada Y es que tú, tienes miedo a hablar Y decirle, que soy yo ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? ¿Quién te hace soñar? He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya me perdí Por olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti En mi soledad Amar Y mi vida Y mi vida Y Mi gran vacío Hay en mi alma Porque tú No estás Y solo tú Fuiste capaz De mi corazón Cansado Cansado de buscar Amor Amar Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre Yo te olvidaba A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Corre que mi vida Eres Tocando en vivo Y camina Yo, yo, yo DJ DJ Y solo tú Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo parece bello, ni las estrellas, ni el azul del cielo, faltas tú, faltas tú, por perdónaste luego, perdóname, perdóname, que sin ti muero, me faltas tú, porque siempre te añoro, y por las noches lloro, me faltas tú, perdóname. Y vuelve, por favor, perdóname, y vuelve, por favor. Es cierto contigo, muy malo, sí, eso es cierto, pero ya he pagado, faltas tú. Me faltas tú, olvidé el pasado, perdóname, perdóname, y vuelve a mi lado. Me faltas tú, porque siempre te añoro, y por las noches lloro, me faltas tú, perdóname, y vuelve, por favor. Perdóname, y vuelve, por favor. Yo, 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 DJ.